Policía colombiana hace el ridículo y ofende a víctimas del terror nazi. Policía de Tuluá usó símbolos nazis en actividad de intercambio cultural con Alemania. En una publicación de Facebook, la Policía Nacional compartió fotos de una actividad de intercambio cultural con Alemania en la Escuela de Policía Simón Bolívar en Tuluá, Valle del Cauca. Una fuerte polémica se desató en redes sociales luego de que la página de Facebook de la Policía Nacional compartiera varias fotografías de una actividad que se realizó en la Escuela de Policía Simón Bolívar del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Según la publicación, se trataba de un intercambio cultural en el que Alemania era el país invitado. El problema es que varias de las imágenes muestran a los policías usando uniformes con simbología nazi, incluso en una foto aparece un hombre personificando a Adolf Hitler. Desde la Escuela de Policía Simón Bolívar del municipio de Tuluá, realizamos semana de internacionalización con el país invitado Alemania. Con estos intercambios culturales fortalecemos el conocimiento de nuestros estudiantes de policía, dijo la entidad. En otra imagen se ve a un grupo de uniformados junto a un avión, también con la simbología nazi, y atrás aparecen varios hombres con el uniforme actual de la policía de Alemania pero vuelve a verse un sujeto con un traje que recuerda a las Fuerzas Armadas de la Segunda Guerra Mundial. No hay muchos detalles sobre la exposición que hizo la policía de Tuluá, pero la publicación que subió la Policía Nacional a Facebook fue eliminada y no entregaron más detalles. En redes sociales varios usuarios critican que se esté dando un intercambio cultural con este tipo de apologías. Lo peor es que a nadie, en ningún momento se le ocurrió que era una pésima idea homenajear como país invitado a la Alemania nazi, señaló un tuitero. La Policía Nacional emitió un comunicado en el que informó la destitución del director de la escuela de manera inmediata. De manera equivocada e inconsulta, el día de hoy se realizó una actividad de carácter pedagógico sobre historia universal en la escuela de policía Simón Bolívar, en la que estudiantes de ese claustro policial recrearon escenas alusivas al periodo de la Alemania nazi, dijo la institución. Asimismo, rechazó con la mayor vehemencia la decisión tomada al interior de la escuela y afirmó que se trata de hechos que van en contravía de la política institucional de absoluto respeto por los derechos humanos. El uso de emblemas nazis y la caricaturización del uniforme policial son inaceptables y, por ello, se ha tomado la decisión de remover del cargo al director de la escuela, sostuvo la Policía Nacional. Gracias amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita.